Si pudiera expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi piel No soy feliz Es pasión Delirio de estar contigo Y yo soy dichoso mi piel Porque me quieres también Y yo soy dichoso mi piel Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi piel Si no estoy contigo mi piel No soy feliz Es pasión Delirio de estar contigo Y yo soy dichoso mi piel Porque me quieres también Porque me quieres también Y yo soy dichoso mi piel Y yo soy dichoso mi piel